De acuerdo a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hablando de la valoración de nuestro país en comparación con otras naciones, México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal y el primero en Latinoamérica en cuanto a animales que se encuentran en situación de calle. En esta materia, entre 2020 y 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia contabilizó más de 17.600 reportes por maltrato animal, donde el 87% está relacionada con perros. El organismo también informó que entre los motivos de los reportes está en la falta de alimento, abandono y mantener amarrados a los animales, prácticas que se han normalizado a lo largo del tiempo. Lamentablemente, la cifra de los animales que son abandonados cada vez incrementa más. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2021, en México se tienen contabilizados alrededor de 23 millones de mascotas, de las cuales 70% de los perros y gatos se encuentran en situación de abandono. De esta cifra, únicamente 5.4 millones tienen hogar, el resto habita en las calles. Sin embargo, en nuestro país son varios los estados en los que se tipifica como delito en sus respectivos códigos penales, siendo Oaxaca uno de ellos. Para vislumbrar un verdadero cambio, es imprescindible concientizar a la población sobre el maltrato y el abandono, pero también sobre una vida libre de violencia. De esta manera, si la sociedad avanza hacia un ámbito de respeto por todos los seres vivos, se logrará un entorno de sana convivencia para todos. Con imágenes de Daniel Santos, informó para Meganoticias, Sugel Cabrera.